Música Para lo que estáis entrando ahora, se retransmite en la sala de prensa y se va a ver igual que aquí. Sí, en la sala de prensa se va a ver igual que aquí, va a ser retransmitido, para el que no tenga sitio y vamos a ir empezando ya que son diez minutos. Buenos días, gracias a todos por venir a la siguiente mesa. Estoy muy agradecido que hayan contado conmigo para su moderación. Mi nombre es Luis Ocaña, soy cirujano del Hospital Químico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Y siempre he tenido mucho interés por el trauma. Como es un recurrente habitual en todas las charlas que se están dando, hay que agradecer a una serie de personas el que en España se estén haciendo las cosas cada vez mejor. Nosotros tenemos que dar las gracias a los cirujanos, al doctor José María Jover, hoy día nuestro presidente de la Sociedad Española de Cirujanos, que fue el que en el año 2000 trajo el ATLS a España. Y gracias a él hemos tenido o hemos encontrado un lenguaje común. Hoy día se habla mucho de la transversalidad del conocimiento y quizás no haya nada tan transversal como la atención al trauma, en el que participamos muchas personas, muchas especialistas y por fin hemos encontrado un lenguaje común que hace que nos podamos entender. Quiero agradecer a los organizadores el haber contado con nosotros para esta mesa y especialmente al doctor Andrés Bufor, que hace solamente tres semanas en esta misma sala presentaba la nueva área de formación de este colegio de médicos y decía una frase que las grandes obras las inician hombres geniales y las terminan hombres trabajadores. Yo creo que él, de alguna manera, se ponía en ese segundo lugar, pero él también tiene la genialidad de estar siempre estimulándonos a que hagamos actividades de formación y por eso estamos aquí. Gracias, Andrés, y gracias a todos los organizadores. Sin más dilación voy a presentar a los ponentes. Entonces, hemos pactado que serán charlas de 20 minutos, con lo cual, y a pesar de la demora que llevamos, esperamos tener entre 15 y 20 minutos para tener un coloquio posterior. En primer lugar, quiero presentarlo al doctor Javier González Uriarte, director nacional de PHTDS, cirujano general del Hospital de Cruces de Bilbao, en Vizcaya. Nos va a hablar del manejo inicial del shock traumático. En segundo lugar, vamos a hacer las tres charlas y después abriremos un debate coloquio para toda la sala. Hablaremos del abordaje inicial del trauma admiopélvico por la doctora María José Luque Hernández, médica del EPEX 061 de Málaga. Y cerrará las charlas el doctor José Aranda Narváez, jefe de sección de cirugía general digestiva y trasplante hepático del Hospital Regional Universitario de Calosalla, Málaga. Y hablará de la cirugía de rescate en el paciente politraumatizado. Muy bien, Javier. Buenos días a todos. Un honor estar aquí con todos vosotros. Ya he agradecido personalmente la persona de Fernanda Ayuso. Le daros la enhorabuena a todos los que estéis aquí. Demuestra mucho compromiso con nuestros pacientes. De todas las áreas que toca el shock traumático, he intentado simplificarlo en cuatro ideas que me parecen importantes y que quería compartir con vosotros. Cuando hablo de trauma me gusta hacer un pequeño mantra, un pequeño mantra para situarme. ¿Dónde estamos? Cada año mueren más de cinco millones de personas por traumatismos. Casi mil millones de personas heridas. Es la primera causa de muerte por debajo de los 46 años. Y el número de años de vida perdidos es incomparable con cualquier otra patología. Lo he dicho docenas de veces al comienzo de muchos cursos de trauma y sigo sin acostumbrarme. Cuatro ideas que os quiero comentar. Que intento que, cuando intento decir algo, no, me soren dedos. Así que voy a ir uno, dos, tres, cuatro. A ver si consigo compartir y ver si os parecen igual de importantes. La primera es la misión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos formación? ¿Por qué nos venimos a los cursos? ¿Para qué atendemos a los pacientes? ¿Cuál es el objetivo en un paciente traumático? Yo lo pregunto siempre. ¿Por qué venís? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te pretendes? ¿Cuál es tu meta? Bueno, pues la meta en trauma es disminuir el número de muertes evitables. ¿Qué es una muerte evitable? Es que el herido podría seguir vivo si se hubieran aplicado a la asistencia sanitaria. Es decir, los conocimientos que tenemos, los medios que tenemos actualmente, en tiempo y forma, adecuada al margen de las circunstancias ambientales, logísticas o tácticas. Eso es lo que tenemos que examinar al acabar la guardia. Este paciente mío lo he atendido, según los conocimientos actuales, según los medios, en tiempo y forma. Porque milagros no hacemos. Algunos pacientes se van a morir. Pero esos que no deberían morirse, sobre eso estamos todos trabajando. Y entonces uno se pregunta, pero son muchos, porque tengo un compañero en el hospital que siempre acaba la guardia y dice, lo hemos hecho bastante bien, es genial. Siempre le parece que lo hacemos todo bien, pero ¿cuántas muertes evitables tenemos? Bueno, pues si nos vamos a las estadísticas y la fábrica de estadísticas es Estados Unidos, allí consideran que entre el mundo táctico y civil las muertes evitables están entre un 27 y un 20%. ¿Os acordáis que la distribución trimodal de muertes en la hora de oro se suponía que salvábamos al 30%? Pues sigue habiendo un 30% de muertes. Y cuando hablamos del sangrado, del shock, del shock hipovolémico, el porcentaje asciende a un 90-64%. Eso, dicho así en porcentajes, es anónimo, pero cuando lo llevamos a muertes son 30.000 muertes al año y 18.000 por exsanguinación. Es decir, tenemos una labor delante nuestra increíble, tremenda. Hay miles de personas que no deberían fallecer en nuestras manos. Y uno dice, bueno, pero al fin y al cabo, esto se sigue muriendo, esto… Ya, pero en los años 90 se hace un estudio de las unidades de combate americanas que estaban tratando a sus heridos y el grupo, hay una unidad que en Somalia, en Mogadiscio, tiene cero muertes evitables. Y dices, cero muertes evitables en un ambiente hostil, bajo fuego enemigo, IEDs, amenazas. Y yo en casa estoy tan lejos de eso. ¿Qué falla? Los americanos hacen ese mismo pensamiento y dicen, vale, en Estados Unidos, en los últimos 15 años, en Irak y Afganistán, han muerto, no llegan a 7.000 soldados. Pero es que cada año, en Estados Unidos, en estos últimos 15 años, han muerto dos millones de personas por trauma. El número de muertes evitables en nuestra sociedad es enorme. Entonces, uno… los americanos dicen, vamos a ir a por todas. Tenemos que conseguir cero por ciento de muertes evitables. Lanzan una campaña de control de sangrado, primeros intervinientes desde la Casa Blanca, implicar al presidente y sale un documento de consenso donde van a hacer una traslación de todos los conocimientos que han aprendido en el área militar al área civil. Y deciden que su objetivo es cero. Y esta es la primera idea que os quiero transmitir. Hay una editorial de Espinela que os la aconsejo leer. El número aceptable de muertes evitables es cero. No podemos caer en la complacencia. En trauma, cero es el número que buscamos. Bien. Dicho esto, uno se plantea, bueno, ¿cómo puedo empezar a cambiar las cosas? Y cuando hablamos del shock, segunda idea, me voy a la diapositiva clásica de la TLS, donde nos dicen, bueno, el shock es una ausencia de oxigenación, en perfusión tisular, y digo, bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos habitualmente? ¿Cómo diagnosticamos el shock? Vamos a la ecuación de Fick y todos sabemos los signos clínicos del shock. Y son los signos que buscamos cuando atendemos a nuestros pacientes. En combate, les hacemos un esquema muy sencillito. Le decimos, bueno, tienes cinco botellas de sangre, a medida que se te van vaciando las botellas, vas a ver que tu binomio tiene una alteración del nivel de conciencia, le cambia el humor, le pasan cosas, si no ha tenido un traumatismo cronocefálico, y además su pulso, que te hemos enseñado a tomarlo, cambia, es filiforme o está ausente. Un método sencillo, básico, para diagnosticar el shock. Nos vamos a la urgencia, y tenemos una clasificación desde hace años, y en esto estoy de acuerdo con Mario Chico, ayer cuando decía que el ATLS y partes de lo que usamos en formación es arcaico, una clasificación donde en función de la cantidad de sangre que está sangrando el paciente, lo clasificamos y esperamos que tenga unos síntomas, y buscamos esos síntomas. Esta clasificación no sirve para nada, porque os puedo empapelar esta mesa, esta pared, con artículos que demuestran que todos estos síntomas son tardíos. Vamos tarde, vamos muy tarde, estamos a oscuras. Toda la presión sistólica, taquicardia, taquicnea, presión de pulso, incluso el lactato, todo, cuando veis el punto de inflexión con la cantidad de sangre que ha perdido el paciente, es tardío, muy tardío. Tenéis enumeración bibliográfica la que queráis para ver que esto es muy tardío. Estamos llegando tarde, no sabemos ni, son poco sensibles, poco específicos. Diagnosticamos con el paciente, ya está prácticamente en show descompensado. Hemos perdido el tiempo más valioso para cambiar el pronóstico de estos pacientes, porque estamos a oscuras, no hay cosa más grave o que me dé más dolor de alma que alguien llegue a la urgencia de mi hospital, alguien le tome la atención, diga que tiene 12,8, que está estable, le metan un box y nos olvidemos de él, porque está sentenciado. No nos sirve para triajear. Si cogemos un grupo de pacientes politraumatizados y les tomamos estas constantes a los 40, 50 minutos, somos incapaces de saber cuáles van a vivir y cuáles van a morir. ¿Y cómo veo yo el shock? Pues el shock es como un oso, lo que pasa es que no sabemos. Si estamos delante de un osito panda, que bueno, un poquito taquicárdico, pero enseguida con un suerito va a ir bien, o estamos delante de un grizzly que nos va a comer, que nos va a comer y que nos va a vaciar el banco de sangre. No sabemos el momento inicial delante de qué tipo de paciente estamos. Llegamos tarde, tarde, tarde. Y tenemos instrumentos diagnósticos prehistóricos. Muy prehistóricos. Estamos a ciegas. ¿Y por qué estamos a ciegas? Porque es una actitud humana, no sé si sabéis el cuento del que está paseando por la calle y se encuentra uno de noche a oscuras debajo de una farola y le dice, ¿qué haces? Y dice, estoy buscando las llaves de mi casa. Y dice, ¿dónde están perdidos? Y dice, allí en el callejón, a oscuras. Y dice, ¿por qué lo buscas aquí? Y dice, porque aquí hay luz. Es decir, seguimos utilizando los mismos instrumentos que creemos que es la farola, pero lejos de la zona de diagnóstico. Donde queremos estar es al comienzo de esta curva. Cuando la extracción de oxígeno no es capaz de compensar el transporte, cuando el paciente empieza su deuda de oxígeno, cuando esa dosis de shock empieza a incrementarse, cuando los mecanismos de compensación han empezado a utilizarse, no a agotarse, a utilizarse. Porque sabemos que eso es el comienzo de la coagulopatía, que es el comienzo del fracaso de todos los órganos, incluida la sangre. Porque la sangre, la sangre y el endotelio, es un órgano. Cuando trasfundimos, trasplantamos. No son bolsitas de oxígeno que llegan a los tejidos. Estamos trasplantando un órgano completo con un millón de funciones que desconocemos. Y el paciente lo nota. Entonces, como diría José Mota, y si, si. Porque en los y si, si está el mejunje. Y si tuviéramos una tecnología que nos permitiera diagnosticar el shock. Pero desde el comienzo, desde que el paciente pierde 100 mililitros de sangre, que nos guiase en el tratamiento. Y tuviéramos a una tecnología que permite mejorar ese shock. Bueno, si nos juntásemos cuatro en una mesa, diríamos, bueno, lo primero que hay que hacer es un modelo de shock. Un modelo que podamos hacer todos los días, muchas veces, que simule lo que es un shock hipovolemico y que podamos ver qué variables se modifican cada día. Bien, pues surge una persona que oiréis hablar en el futuro, que se llama Víctor Convertino, que lleva un grupo de investigación en la NASA y que posteriormente está en el Centro de Investigaciones Quirúrgicas de Estados Unidos, que utiliza un modelo shock que se basa en la presión negativa en la mitad inferior del cuerpo, muy parecida a los pilotos. Esa presión negativa que nos lleva a la sangre de la mitad superior a la mitad inferior, genera una clínica idéntica a un shock hipovolemico, desde el punto de vista de conciencia, neuroendocrino, metabólico, hipodinámico. Es un modelo totalmente compatible con un shock hipovolemico. ¿Vale? Y dice... Y se da cuenta que hay una cosa que se modifica continuamente y con pequeñísimas variaciones de la hipovolemia. Y es la morfología de la onda de presión arterial. Esto que era conocido, que es la fotopletismografía, ve que la onda que lanza el corazón y la onda que vuelve, la unión de estas dos ondas, da una imagen que se especifica de cada momento del shock hipovolemico y que comprende todos los mecanismos de compensación que disponemos en el organismo. Esto es un descubrimiento increíble porque nos está dando una información con cada latido cardíaco de cuál es la situación del paciente. Y lo primero que descubre es que hay dos tipos de poblaciones. Hay una población poco tolerante con poca capacidad de compensación que con una pérdida de medio litro mantiene tensiones normales pero que se descompensa. Tiene síntomas presincopales mientras que hay un grupo de población que con pérdidas de litro dos... Perdón, litro doscientos aunque le baja un poquito la tensión no tiene ningún síntoma clínico. No me digáis que esto no es compatible con vuestra experiencia clínica. ¿Cuántas veces alguien dice pues para lo poco que tenía qué mal se ha puesto? Y otros decíamos qué tío más duro con lo que tenía y no parecía. Esas dos poblaciones están entre nosotros y las podemos identificar ahora. Y va más allá y dice oye, voy a meter todas las ondas de todas las morfologías de presión arterial que he estudiado que son miles en una base en una biblioteca de datos y por minería de datos y utilizando sistemas de aprendizaje e inteligencia artificial como son las que utilizan en los ¿cómo se llama? estos vehículos no tripulados que aprenda el propio sistema que aprenda a identificar de ese banco de datos en cada momento esa onda de ese paciente en concreto a qué grado de hipovolemia a qué grado de descompensación está. De manera que en este momento con ese dispositivo después de 30 latidos con cada latido del paciente podemos saber en qué fase de descompensación está. Esto es increíble. Yo me emociono cada vez que lo digo. Y no solo eso sino que llega a un modelo conceptual de monitor donde asimila esa capacidad de compensación que tenemos. La capacidad de compensación me entendéis que es la frecuencia cardíaca tiene un límite ante un shock hipovolímico que es la diferencia entre la frecuencia basal y la frecuencia más alta que uno puede alcanzar. Esa es su capacidad de compensación. Bien, pues ese depósito que tenemos todo de compensar le da tres colores y hace un monitor que nos está diciendo en cada momento cómo está el paciente y diréis pero esto es ciencia ficción me estáis Javier me está contando algo que estará por ahí. No, no, no esto está ya está ya y sabemos y sabemos y hay un multitud de publicaciones se está utilizando en clínica se ha aprobado por la FDA y hay varios ejércitos que lo utilizan no solo en triaje no solo en el diagnóstico sino en la manera de guiar la terapia en las fases iniciales del shock y tenemos que con una donación de una unidad de sangre solo con una unidad de sangre ya nos está informando de cuál es la capacidad de compensación cuál es la progresión de ese paciente hacia el colapso vascular es increíble cuando tenemos un grupo de pacientes de 42 pacientes nos permite triajear cuál de ellos está sangrando y su descompensación está llegando al límite de cuál todavía no sangra y está en 60 es decir es un arma de triaje increíble cuando tenemos un paciente como es este caso publicado un niño que entra en la unidad de cuidados intensivos de pediatría después de haber sido atropellado sin signos aparentes pero que está marcando que tiene un índice de compensación de 30 le ponen bolus sube a 80 vuelve a bajar le ponen sangre le hace una ecografía la ecografía es negativa ingresa y al cabo de 12 horas cuando le operan porque había vuelto a bajar tenía una perforación y ahí un área estaba haciendo un uso escéptico y posteriormente mejora es decir no solo es diagnóstico no solo nos guía a la terapia sino que nos está diciendo continuamente la situación del paciente y como veis el comportamiento de estas dos poblaciones es claro fijaros a la izquierda tenéis el que pierde litro y medio y cae en picado su capacidad de compensación de 100 a 30 y el otro el que es capaz de tolerar aguanta hasta litro 400 manteniendo un 70% de su capacidad de compensación esto es tan esto es tan científico y es tan verídico que los cuerpos de operaciones especiales están seleccionando personas en base a esto lo están utilizando como un instrumento de selección si condensamos toda esta información vemos que comparativamente la especificidad y la sensibilidad de este procedimiento es infinitamente superior y las puertas que nos abre no solo al shock hipovolémico al shock séptico cuántas veces tenemos un paciente que sospechamos una sepsis pero no sabemos lo cerca que está o lo lejos que está de compensar o la necesidad que tiene de cirugía o no tiene de cirugía sepsis quemaduras apendicitis diálisis donaciones es infinito yo estuve con él en Minneapolis porque quería verlo en el laboratorio quería verle trabajar y lo que os digo es lo que he visto y lo que he visto publicado en definitiva cuando hablamos del diagnóstico precoz del shock tiene que ser precoz y tenemos que compensar la deuda de ese paciente la deuda de oxígeno el paciente cuando está en shock es como el que se compra un piso el dinero lo lleva pero lo que no te cuenta es la hipoteca que ha pedido para pagarlo lo que necesita no es tener el piso lo que necesita es que le paguemos la hipoteca porque la va a tener que pagar si no es delante nuestro en la UCI de acuerdo tres tratamientos una de las cosas que con los años me he hecho mayor he aprendido es que cuando pregunto ¿cuál es el dispositivo? ¿cuál es la tecnología más importante en el pronóstico de un paciente en una sala de estabilización? ¿cuál diríais que es? el dispositivo más complejo que hay en una unidad de estabilización en una UCI es el paciente es el paciente es increíblemente complejo hace cosas que ni imaginamos él está trabajando por sobrevivir aunque no lo haga y la experiencia clínica me dice que durante muchos años hemos hecho cosas en su contra porque aquí viene el jefe y hacemos cosas en su contra y lo digo de cirugía ¿cuál es el cirujano mejor de mi hospital? el paciente el paciente es capaz de hacer cirugías y solucionar con problemas quirúrgicos que ningún cirujano sería capaz de hacer es decir tenemos que contar con el paciente tenemos que leer la partitura que lleva escrita en su cuerpo en su fisiología porque toda la estrategia de control de daños y son muchas las facetas de las que podemos hablar toda ella no va dirigida más que a colaborar con el paciente en el tiempo en los distintos momentos que el paciente va pasando dándole apoyo en cada momento en lo que necesita y esa es la estrategia de control de daños y un problema que me planteo en el tratamiento podríamos hablar de muchos es la ventilación que hacemos en un paciente con bajo flujo en shock sabemos hace años hace años que la ventilación en los pacientes politraumatizados con bajo gasto con bajo flujo es produce un deterioro en la perfusión de los tejidos no solo porque a veces tenemos presiones intermitentes positivas simplemente prácticamente la normoventilación está demostrado sabemos los beneficios de la presión positiva los usamos en urgencias para otro tipo de pacientes pero facilita el aclaramiento empuja la sangre fuera del pulmón lo utilizamos en el edema del pulmón pero sabemos el efecto negativo que provoca disminuir la precarga disminuir el volumen sistólico disminuir el gasto cardíaco aumenta la PIC eso es lo que estamos haciendo a un paciente en shock porque el paciente cuando está en shock o cuando tiene bajo flujo o cuando necesitamos más sangre ¿qué hacemos? cuando estamos cansados y hacemos footing bueno, el que haga y está cansado ¿qué hacemos? nos ponemos así ¿y cómo ventilamos? no ventilamos como cuando salimos del agua y nos falta aire decimos que me falta aire no ventilamos con la boca abierta cogiendo aire de golpe ventilamos porque estamos creando una presión negativa buscamos aumentar el gasto cardíaco buscamos mejorar nuestra perfusión de tejidos porque nuestros músculos están con ácido láctico ya están necesitados de sangre y oxígeno estamos creando presión negativa intratorácica para aumentar el gasto cardíaco la terapia de presión intratorácica negativa tiene que ser una primera línea en el manejo del paciente con bajo flujo sabemos desde el año 67 que la disminución de la presión intratorácica está es simétrica es la imagen especular aumenta de igual forma la perfusión el aumento del flujo sanguíneo aumenta la perfusión coronaria aumenta la perfusión de tejidos disminuye la presión intracranial ¿qué es lo que queremos en un paciente tenso o no? eso es lo que hace la presión intratorácica si volvemos al modelo de Víctor Convertino y provocamos la presión negativa vemos que dispositivos muy sencillos que tienen un sistema de impedancia es decir que dificultan un poquito la entrada de aire aumentan y prolongan la presión negativa intratorácica aumenta la presión negativa mejoramos el gasto cardíaco mejoramos el bombeo mejoramos la perfusionística ¿qué es lo que queremos? y es un momento es on-off lo ponemos y lo vemos cuando monitorizamos la presión intratorácica simultáneamente con la presión intracranial la presión aórtica y la presión cerebral esto es lo que tenemos veis en el lado derecho cuando manejamos terapia negativa estamos incrementando la presión negativa intratorácica y de la misma manera aumentando el gasto cardíaco bien esto hay muchísimos estudios que lo demuestran pero en la práctica aumentamos hasta 20 milímetros de mercurio la presión arterial con algo fisiológico simplemente colaborando con el paciente él lo está haciendo no vayamos en su contra vamos a apoyarle vamos a aumentar el efecto de lo que está haciendo esto como os digo es on-off tú lo monitorizas se lo pones aumenta la presión arterial y según se lo quitas baja es decir estamos porque una cosa que todos sabemos es que nuestro cerebro nuestro corazón la caja torácica está todo conectado si tú afectas a uno de ellos a la caja torácica el pulmón estás afectando la perfusión coronaria estás afectando la presión intracranial y la perfusión cerebral están conectados esto es como como Australia cuando meten una nueva especie porque quieren eliminar una dañina y generan un caos en el ecosistema nosotros tenemos que estar alineados con la fisiología del paciente bien funciona en cuanto se aplica on-off sube la presión arterial 20 milímetros de mercurio es una terapia sencilla no invasiva complementaria es una terapia puente nos empeñamos en coger dos vías y poner salino agua agua es para hidratar el paciente necesita un trasplante de sangre tenemos que colaborar con su fisiología las indicaciones están ahí se está utilizando son todas las que incluyen la hipovolemia pero os voy a poner un ejemplo más dramático si queréis cuál es la situación cuál es la situación más grave que tenemos en un shock la situación paradigmática de shock es la parada cardíaca no hay shock más grave y súbito que una parada cardíaca cuando ves a un paciente en parada cardíaca que está agonizando la semana pasada tenía uno en la planta le decía al estudiante fíjate fíjate bien ¿qué hace? a mí el llanto de un niño y el gasping de una persona muriendo son dos sonidos que parecen duros ese paciente está generando una presión negativa quiere vivir esa forma de ventilar si lo veis en la gráfica esa presión intratorácica negativa se asocia directamente al momento el gasto cardíaco sus últimas fuerzas es por intentar perfundir sus tejidos eso es el gasping entonces ¿qué pasa? un minuto vale cuando tenemos una parada cardíaca ¿qué hacemos? estamos en una situación de bajo flujo ¿por qué? porque estamos moviendo solo un 25-40% de la sangre ¿por qué? porque cuando hacemos las compresiones ¿cuándo se llena el corazón de sangre? no cuando empujamos que mandamos un poquito de sangre sino cuando hacemos una descompresión cuando el pulmón cuando el toras se expande es cuando el corazón se llena si no generamos más presión negativa si no llevamos al máximo ese efecto fisiológico no podemos cargar el corazón de sangre todos nos empeñamos en la desfibrilación genial en los masajes genial pero el objetivo no es salvar el corazón el objetivo es salvar el cerebro porque los datos de supervivencia y de daño neurológico en nuestro país están ahí y no son buenos porque un corazón que funciona con un cerebro muerto ¿qué es? es un donante cadáver yo he estado 15 años en una unidad de trasplante el tráfico el sintrón eran los aliados ahora han subido el donante el donante en parada cardíaca ha subido muchísimo casi hasta un 25% es un éxito es un éxito para el programa de trasplantes pero es un éxito asistencial no entonces ¿cómo aumentamos la presión tráfica? pues con dispositivos que dificultan la entrada al aire y que al mismo tiempo aumentan la descompresión activa bien eso hay bibliografía para de hecho la FDA ha demostrado y ha dicho esto es el único dispositivo y la única manera de aumentar la supervivencia en una parada cardíaca no lo digo yo bien termino ya con un mensaje que me vino a la cabeza ayer y que quería compartir con vosotros ayer alguien creo que fue el jefe de intensivos en Sevilla decía no solo somos un foro científico es un foro comprometido a la gente que yo conozco de aquí y sabe su línea de trabajo su vida profesional vital profesional llevan años luchando por el paciente traumático cada uno desde su esquina de su lado desde su información asistencia y veo que en este congreso veo todos los elementos del puzzle están todas las piezas y quiero decir que deberíamos ser capaces lo mismo que hemos hecho en el trasplante y ser líderes mundiales en España tenemos un sistema sanitario increíblemente bueno que es la envidia tenemos los conocimientos tenemos el guión que han escrito los americanos me da igual el que queráis pero es un guión que han escrito con su sangre con sus muertos lo han escrito no tenemos más que seguirlo y me gustaría como además de dar las gracias por estar aquí y compartir esta charla con vosotros lanzar ese que no es un grito de desesperación pero es un grito de decir vamos a cambiar porque no hacemos un sistema nacional de trauma basado en el aprendizaje donde todos podamos salir de nuestras trincheras y trabajar juntos porque yo aquí veo que lo tenemos todo igual no es el foro ni sois las personas pero creo que deberíamos juntarnos para trabajar en una misma línea con estas conclusiones el número de muertes aceptable después de un trauma evitable es cero claro no sabemos cuántos tenemos pero seguro que no es cero tenemos que ser conscientes de que nos falta información cuando estamos tratando un shock no diagnosticamos a tiempo que el índice de reserva compensatoria va a ser un método diagnóstico increíblemente sensible y específico que la presión intratorácica debe ser una terapia de inicio en el paciente con bajo flujo y me gustaría soñar y compartir este sueño con vosotros de que algún día tendremos un el paciente traumático será como el paciente trasplantado o el paciente oncológico un paciente con entidad propia y un sistema nacional que funcione y que aprenda continuamente de lo que estamos haciendo muchas gracias gracias aplausos 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 buenos días buenos días verán la mortalidad en el trauma cuando asocia traumatismo adómino pélvico inestable continúa siendo inaceptablemente alta estamos hablando de cifras del 30 o del 40% de mortalidad incluso en las series modernas y en hospitales de trauma de tercer nivel mi pregunta es a ustedes ¿creen que podemos mejorar con los medios que tenemos actualmente? bien lo que el trauma adómino pélvico necesita es sangre y quirófano denle a ustedes sangre y quirófano y está solucionado es verdad que la víctima de un trauma grave no se encuentra en un lugar donde la sangre y el quirófano se encuentran disponibles es por esta razón por la que en prehospitalaria hemos pasado de estabilizar en el lugar a en algunas ocasiones interpretar que lo que debemos hacer es cargar y correr esta es una discusión eterna en España tenemos la suerte de tener en los equipos de emergencias prehospitalarias médicos enfermería y técnicos eso debería ser utilizado es por esto que la idea del primer contacto médico aparece ahora como algo que nos diferencia de los sistemas de emergencias prehospitalarios que se basan en personal paramédico y además es un concepto que ha tenido resultados espectaculares en el síndrome coronario agudo les voy a contar la historia nuestro caso es una llamada que entra con un paciente que ha sido atropellado y despedido a distancia y que se encuentra atendido en el suelo inconsciente bien les voy a presentar a los protagonistas de la historia nosotros cuando pensamos en una patología nos hacemos una foto una idea general de la misma cuando pensamos en un trauma dominopélvico pensamos siempre en la hemorragia la hemorragia es el asesino de la historia sin embargo existen dos personajes diferentes con un modus operandi distinto en el trauma abdominal el pronóstico es mucho más favorable pero tiene un problema y es que no lo vamos a ver así que nuestro objetivo será buscar signos indirectos e iniciales de su presencia el trauma pélvico en cambio vamos a verlo porque la exploración física una pelvis que está inestable es claramente identificable pero ese no va a ser nuestro problema nuestro problema va a ser que debemos buscar lesiones asociadas amenazantes de la vida hasta el diagnóstico definitivo del paciente vamos a analizar la historia desde tres puntos de vista el factor tiempo el factor clínico y el factor humano existen dos axiomas que son verdades sagradas en las que todos los grupos de trauma están de acuerdo el primero de ellos es que el manejo del trauma abdominal pélvico se basa en disminuir el tiempo que pasa desde la aparición de la lesión hasta el control definitivo de la hemorragia la verdad es que los diferentes sistemas se hacen de distintas formas en nuestra historia es que el atropello se produce por ejemplo fue en Girola y el paciente debe llegar al hospital clínico al hospital Carlos Vaya a nosotros en prehospitalaria nos controlan todas las cronas es decir tenemos tiempos controlados de la activación de la asistencia en el lugar del traslado hasta el hospital sin embargo nuestro entorno es muy variable existen traslados muy largos y traslados muy cortos hay cosas que no podemos modificar algunos traslados permiten manejos complejos y el paciente se deteriora muchísimo durante el mismo así que en nuestro caso en el caso que les acabo de poner nosotros hacemos activación y llegada no hay excarcelación el ABCD intubamos al paciente porque tiene un traumatismo cranoencefálico y vemos que hay una fractura pélvica colocamos cinturón pélvico tranhexámico y diagnosticamos un shock con tensiones de 89,56 y 132 latidos por minuto bien activamos código trauma a través de una operadora la operadora informa a una administrativa del hospital o a otra operadora en el hospital y esa a través de una centralita activa a todo el equipo trauma de manera que se va perdiendo información por el camino así que cuando llegamos al cuarto de crítico movilizamos al paciente le quitamos muchas veces el material de inmovilización para cambiarlo de camilla se le hace eco si está inestable o TAC si está estable se pide la sangre en este momento en el factor clínico esta es la segunda verdad sagrada y en la que todos estamos de acuerdo nuestro objetivo común debería ser llevar al paciente a quirófano si lo necesita de la forma más rápida posible y con la seguridad necesaria bien vamos a analizar el factor clínico con los recursos que tenemos en el manejo inicial que son muy pocos vamos a ver el mecanismo lesional y la exploración física extendida mediante pruebas de imagen a pie de cama no nos vamos a cansar de decirlo creo que se ha repetido en el simposio cientos de veces el mecanismo lesional nos da muchísimos datos para predecir la lesión y el pronóstico del paciente el equipo de prehospitalaria debe proporcionar esa información y el líder del equipo de trauma debería tomar nota de ella algunos escenarios son tan dantescos que uno se pregunta cómo ha podido salir una persona viva de ahí el manejo del trauma dominopélico se inicia y se toman todas las decisiones críticas en base a la búsqueda del estado de shock como ha dicho Javier la clasificación que tenemos los sinos clásicos de shock que conocemos no sirven para nada tenemos que saber que una sola toma de hipotensión transitoria durante toda la asistencia prehospitalaria se relaciona con un riesgo de dos a cuatro veces de que el paciente desarrolle shock posteriormente en el servicio de urgencia o que haya que llevarlo a quirófano rápidamente bien en las guías de práctica clínica que acaban de salir en febrero de 2018 aparece esta clasificación de shock es una cadena un continuo que sigue en escalones el paciente sólido es aquella que presenta constantes normales con un mecanismo lesional leve el estable el que además tiene un mecanismo lesional preocupante es dinámico aquel paciente con hipotensiones transitorias que se resuelven espontáneamente o con algo de líquido inestable pacientes con tensiones por debajo de 105 milímetros de mercurio y preparada aquellos pacientes que tienen menos de 70 milímetros de mercurio de tensión una vez que hemos clasificado al paciente según su estabilidad hemodinámica procedemos a la exploración física esta exploración tiene muy poca rentabilidad para el diagnóstico podemos encontrar todo tipo de erosiones hematomas debemos de anularlo entero para ver perinés o puede ser que no veamos nada una exploración física absolutamente normal puesto que la peritonitis es un signo tardío del trauma abdominal en la pelvis se debe evitar la realización de exámenes de estrés pélvico y la rotación lateral del paciente pongo la clasificación de Burges es muy útil en el manejo inicial porque se puede predecir el tipo de fractura según el mecanismo lesional que tengamos existen tres tipos de fracturas y dentro de ello se diferencian en tres intensidades distintas la compresión lateral se produce en coches a gran velocidad o peatones la fractura anterior ocasiona fracturas en libro abierto que afecta a la sínfisis del pubis y a la articulación sacroiliaca en coches a gran velocidad el ciclista y el motorista y las fracturas verticales se producen en los precipitados ¿para qué nos sirve esta clasificación en la práctica? pues bien la colocación del cinturón pélvico no se basa no tiene evidencias claras pero está recomendada sin embargo en los últimos artículos en la última bibliografía sobre este tema existe la preocupación de varios autores de que algunos tipos de fracturas pueden verse empeorados por el cinturón pélvico no existe evidencia de un modelo sobre otro pero si es verdad que en casos de compresión lateral el cinturón pélvico no debe ser muy presionado y al menos dos dedos tienen que caber entre el cinturón y la piel del paciente la bibliografía recomienda que se coloca tan pronto como sea posible en un paciente desnudo en nuestra experiencia lo mejor es mantener la tabla larga el menor tiempo posible y trasladar al paciente en mediante colchón de vacío una vez inmovilizado el paciente y con la exploración física realizada debemos tener en cuenta una cosa bastante importante existen varias entidades que pueden estar asociadas al trauma pélvico y que deben ser reconocidas y tratadas antes que el shock hemorrágico y como realizamos esto bien tenemos que cambiar nuestro modo de ver la ecografía la ecografía clínica no es una exploración complementaria consiste en un instrumento de apoyo para la exploración física quiere decir que no tiene sentido que yo compare seguridad diagnóstica de la ecografía clínica con el TAC que es el patrón oro puesto que no tengo TAC la ecografía clínica debemos compararla con la seguridad diagnóstica de la exploración física y les aseguro que hay mucho mayor bien en primer lugar deberíamos descartar el shock constructivo pueden ver que podemos descartar neumotoras de ambos hemotoras esto está hecho en tiempo real en una ambulancia de verdad con la camilla a mis rodillas y por el lado contrario del paciente de lo que habitualmente se hace y miren yo también me puedo emocionar con esto porque si hace unos años a mí me hubiesen dicho que en 50 segundos puedo descartar un shock constructivo con una seguridad diagnóstica del 95% yo no me lo hubiese creído resulta paradójico que casi todos los documentos que uno lee no señalan la importancia de la parte extendida del EFAS ¿por qué? porque los radiólogos hasta ahora son los que han hecho la ecografía y ellos no manejan ecografía pulmonar aprendan ustedes a hacer eco en el paciente crítico no tiene nada que ver con la ecografía radiológica bien una vez que yo he descartado el shock constructivo voy a localizar las fuentes de sangrado de los seis tipos de las seis localizaciones posibles cuatro de ellas voy a verlas en la exploración física normal pelvis hueso largo externa o scalp abdomen y toras lo veré mediante ecografía pero de ninguna forma voy a poder descartar la hemorragia y retroperitoneo bien el abdomen sangra mayoritariamente por vaso e hígado en ese orden quiere decir que buscaré mi fuente de sangrado abdominal en mi abdomen superior los dos cuadrantes superiores derecho y izquierdo en la pelvis podemos recordar con la regla del 20% que el 20% de los traumatizados van a tener fracturas pélvicas de ello el 20% van a ser inestables y de los mismos el 20% de los sangrados serán arteriales quiere decir muy difíciles de controlar bien ahora sí vamos a ver hemoperitoneo tienen que saber que el FAS no descarta el hemoperitoneo no podemos descartar un sangrado abdominal mediante de ecografía pero el tiempo que consume lo están viendo ahí a la a mi a mi a mi izquierda este este vídeo está hecho en tiempo real quiere decir que estoy grabando los vídeos que ustedes van a ver en este momento estoy mirando la profundidad y estoy reseteando el ecógrafo vale entonces a los 43 segundos voy a ver la primera imagen que es el cuadrante superior derecho que además le falta profundidad le sobra profundidad pero veo que no hay sangre morrison y que no hay hemotoras a los 59 segundos posteriormente a la izquierda voy a ver una lengüeta de líquido libre muy pequeñita encima de bazo y tampoco tenemos hemotoras en ese momento un minuto 16 en Douglas si el paciente ha orinado y la vejiga no está llena yo no lo voy a poder valorar pero no pasa nada la ecografía pie de cámara siempre suma nunca resta si no veo algo pues no lo he visto no lo podría haber visto tampoco sin ella para el hemopiritoneo la sensibilidad es de un 64 o 98% ecografía terminada a minuto 50 más el minuto de descartar son dos minutos 50 unos tres minutos el ecógrafo se puede se puede programar para que la ecografía permitida en hacer dure solo tres minutos tipo concurso tienen ustedes tres minutos para hacer una ecografía ¿vale? el hemopiritoneo tiene esta baja sensibilidad puesto que depende directamente del tiempo que haya pasado desde la lesión no se puede comparar la ecografía prehospitalaria con la ecografía en el hospital porque al menos media hora habrá de diferencia es posible que yo no vea nada y que si lo vean allí pero por eso se introduce el concepto de ecografía seriada en el hemotoras la sensibilidad es del 96% y estamos hablando que ve una cantidad de líquido de 20 mililitros todos los recursos tienen limitaciones todos entonces el médico que lo hace está claro que debe conocerla sabemos que la ecografía no trata de diagnosticar todas las lesiones del traumatizado así que no vamos a ver lesiones de víscera hueca ni mesenterio ni diafragma tampoco vamos a ver sea orina por rotura vesical existen múltiples algoritmos para el manejo del trauma adómino pélvico según el hospital y la experiencia del equipo que lo estrate pero la idea general es que hay una balanza entre que el paciente se dirija a TAC o se dirija a quirófano según la estabilidad y el estado de shock que tenga bien pero si yo he diagnosticado o descartado neumotora con una una validez diagnóstica del 95% igual que neumotora e igual que el taponamiento cardíaco solo me queda la posibilidad de que haya un hemoperitoneo o una hemorragia retroperitoneal quiere decir que si el paciente está inestable o en pari parada debería ir a quirófano aunque en la práctica no es eso lo que se hace y si está estable o es un paciente dinámico habría que plantearse llevarlo a TAC la canalización de la vía periférica se debe hacer siempre en estos casos por encima del diafragma si es intraósea debe ser a nivel a nivel humoral bien otra de las cosas que podemos hacer en prehospitalaria es que existen escalas para la predicción de la transfusión masiva que no necesitan en ningún caso la realización de analítica pero se pueden hacer con el FAS nuestro paciente tendría tres puntos del score ABC que es FAS positivo tensión sistólica por debajo de 90 y frecuencia cardíaca de más de 120 es posible activar el protocolo de transfusión masiva desde el lugar en mi experiencia lo mejor sería una transferencia telefónica directa desde el sitio en el que nos encontremos es verdad que la realización de TAC que es el patrón oro está contraindicado en el paciente inestable pero existen estudios que dicen que si el TAC está a menos de 50 metros del cuarto de crítico no existe aumento de la mortalidad ¿qué ocurriría si yo contacto directo con el líder del equipo trauma y quedamos en hacer la transferencia en el TAC es una posibilidad y si además le digo que me traiga sangre ¿se ahorraría tiempo con eso? bien lo que sí deberíamos ver en todos los hospitales es que el material de inmovilización no se debe retirar del paciente hasta que llegue a su lugar definitivo con lo cual el hospital debe tener material de reserva de inmovilización para dárselo al equipo de prehospitalaria estas cuatro son las indicaciones claras de realizar una transferencia directa en quirófano la peritonitis generalizada en paramiento y enicelación es muy difícil de meter hoy en día a un paciente traumatizado en quirófano directamente y debemos tener en cuenta eso en los casos con gran instabilidad esta técnica se está utilizando en otros países no sé si alguien de aquí la conoce yo no he tenido contacto directo con ella pero creo que deberíamos conocerla consiste el reboa consiste en un catéter que tiene al final de la punta un balón que se introduce por arteria femoral y pasa el calor el balón se infla en un punto por encima de la zona de sangrado es una medida heroica y se realiza en aquellos pacientes periparada en los que se necesita algo de tiempo para llegar a quirófano se hace en prehospitalaria yo no lo he visto nunca bien solo las guías NICE y la reciente guía de emergencia norteamericana hablan de este tema y yo he introducido esto en el trauma dominopélvico por lo que se van a dar cuenta ahora cuando un líder del equipo de trauma o una persona que trabaja en la urgencia recibe una llamada de una operadora que ha pasado por una administrativa que además el médico de la calle ha dado una mala transferencia no sabe lo que va a llegar el sentido de los códigos se encuentra en que el hospital receptor tenga armas para preparar el recibimiento de ese paciente no tiene sentido hacer una llamada así ¿por qué? ¿por qué? porque llamas a todo el mundo todo el mundo tiene que interrumpir su trabajo a lo mejor no aportan nada en el código están cansados porque tienen muchísima sobrecarga asistencial y se sienten sobrealarmados pero además el equipo de hospitalaria cuando sale de escarcelar a un paciente intubarlo en condiciones muy difíciles y movilizarlo así es como nos sentimos engrandecidos ¿deberíamos sentirnos así? pues no lo sé pero nos sentimos así yo se lo explico eso es lo que hay ¿podemos controlarlo? es posible pero igual que yo tengo que entender su cansancio ustedes tienen que entender mi adrenalina María José un minuto bien el voz de crítico es el lugar natural de la enfermería de urgencia están acostumbrados a saber dónde están las cosas manejan toda la situación de una manera espectacular pero están acostumbrados a un solo urgenciólogo o como mucho a dos y ahora se encuentran con cinco médicos cada uno dando órdenes diferentes bien pues esto es lo que sienten ellos pero cuando nosotros llegamos encontramos un montón de gente vestida de azul ¿vale? las guías NICE dicen específicamente que el líder del equipo trauma debe estar identificado nosotros venimos del lugar del siniestro ¿vale? trabajando con bomberos con guardia civil cuando uno quiere que la escarcelación se haga algo con el paciente solo tiene que levantar la cabeza y buscar un casco rojo ese casco rojo es con el que tienen ustedes que hablar y en 30 segundos se soluciona toda la coordinación del incidente necesitamos un casco rojo en el voz de crítico como resulta de todas las emociones sensaciones y opiniones que hay en el equipo de trauma a veces ocurre esto ¿vale? está demostrado que las malas relaciones entre los miembros del equipo médico provocan pérdida de información beneficiosa para el traumatizado y empeoran el pronóstico del paciente bien solo necesitamos recordar que el equipo de trauma se inicia en la sala de coordinación y la comunicación y la amabilidad es una habilidad básica entonces tenemos nuestro caso que se ha activado la asistencia llegamos hacemos el ABCD le colocamos el cinturón pélvico y lo llevamos al colchón de vacío mediante exploración extendida descartamos chono hemorrágico le ponemos el tralizámico realizamos predicción de sangre en el lugar resucitación hipotensiva y realizamos gasometría si el manejo si el tiempo da para eso ¿vale? y diagnosticamos shock bien la transferencia telefónica directa es la siguiente André llevamos paciente de 30 años paciente de 30 años atropellado despedido con un diagnóstico de TCE descartamos emotora neumotora y derrame pericárdico tenemos un ABF score de 3 te lo llevo con tensión arterial de 8-5 te pido de sangre de extrema urgencia líquido libre encuadrante superior izquierdo estoy ahí en 15 minutos solo una cosa más si quieren ustedes una mejora de la eficacia del manejo del traumatizado grave la solución definitiva pasa por esto muchas gracias bueno yo me voy adelantando lo primero que quiero hacer es darle las gracias al comité organizador por la invitación porque da gusto ver esto da gusto ver a tantísima gente interesada hay gente de pie gente en la otra sala bueno esto es algo acojonante así que de verdad muchas gracias por la invitación entonces yo yo me llamo José Aranda yo llevo una sección de cirugía soy cirujano en el regional entonces me he visto abludido muchas veces ya han ido por mí está claro oye todavía no he empezado el pero estoy de acuerdo en la grandísima mayoría de las cosas que ha dicho el el soy además tengo la suerte pues de ser instructor PHTLS y de llevar las sedes de ATLS que todos conocéis y de un curso que se llama el DSTC que es un curso específico para cirugía de trauma y donde se enseña pues todas las cosas que vamos a ver ahora ¿vale? entonces cuando imaginaos lo que me gusta el trauma entonces claro cuando me dijeron que iba a hablar de cirugía de rescate en el paciente politraumatizado pues imaginaros esto es triunfo seguro macho aquí puedo hablar de cirugía un cirujano hablando de cirugía no veas macho entonces claro la trampa venía después y es que tenía 20 minutos entonces por supuesto el cómo podemos solventar y que encima se van a quedar en menos entonces el cómo podemos arreglar esto pues quizá yo creo que nos vamos a ceñir sobre todo al paciente que está verdaderamente mal al paciente inestable porque el resto en el paciente estable que tiene por ejemplo un abdomen agudo perforativo postraumático las técnicas son muy similares a cirugía lectiva y creo que no os interesa entonces nos vamos a meter en el paciente que verdaderamente lo necesita podemos pintamos algo los cirujanos en el box pero ya no digo solamente en la participación que podamos tener en la atención inicial vamos a ver si realmente pintamos algo para hacer gestos quirúrgicos entonces yo quiero empezaros con un caso clínico os traigo un varón que tiene 27 años que tiene un trauma penetrante por arma blanca para external izquierda por debajo de la mamila no tiene el arma el arma no aparece en la prehospitalaria le ha puesto oxígeno le ha puesto una vía periférica y lo han traído a un centro de máximo nivel es decir por supuesto cirujano de guardia de presencia física y hay cirujano torácico y cardiovascular localizados máximo nivel ¿vale? está consciente un poco desorientado bastante agitado con signos de shock saturando al 92 ventila los dos campos pulmonares ventila bastante bien está hipotenso con 7,4 y a 130 de frecuencia supongo que la gran mayoría de ustedes ya están pensando que hay un trauma torácico pues habrá que examinar si tiene un trauma cardíaco pulmonar etcétera pero en su presencia sufre una pérdida de cociencia y un colapso hemodinámico completo y el paciente se disocia ¿qué hacen ustedes? y quiero que me respondan con sinceridad le voy a dar varias opciones lo primero es que bueno pues inician la RCP y llaman al cirujano torácico vascular que está localizado en su casa lo mismo pero haciendo un FAST a ver si pueden intentar una pericariocentesis si no hacen nada porque el paciente se ha muerto todos los cuidados serían inútiles una torácotomía de resultación en el box de crítico o le dicen a los amigos que vayan a buscar al otro a ver si con lo que le hagan tenemos un poquito más de suerte que con este que ya se no ha muerto entonces ¿quién de ustedes eligen la opción 1? y quiero que me respondan con sinceridad nadie la opción 2 todos la grandísima mayoría la opción 3 no la opción 4 claro la gente perfecto y la opción 5 me imagino que nadie muy bien pues entonces la gran mayoría se quedarían con la opción 2 con la 4 yo he visto más manos levantadas para la 2 que para la 4 sí ¿verdad? bueno yo quiero hablarles un poquito sobre esto porque esto es cirugía de rescate ¿vale? y para el paciente que está no hay paciente más in extremis que el paciente que se ha muerto delante tuya vaya que se ha parado todavía no se ha muerto pero está en la pues inminente sobre la toracotomía de resultación que es la toracotomía anterolateral izquierda anterolateral izquierda con paciente en decúbito supino ¿vale? estas son las indicaciones clásicas trauma o penetrante o contuso sobre todo penetrante torácico con parada cardíaca la otra indicación la que les queda la que no está remarcada que es por ejemplo para un trauma no torácico para un trauma abdominal exanguinante o para un trauma de miembro sanguinante y tal en la que se hace una toracotomía de resultación para hacer un cross-clampling un cross-clampling mientras se lleva el paciente a quirófano esta indicación a pesar de que está en la gran mayoría de centros de trauma y se hace como tal está un poquito más siendo sustituida por la técnica que ha hecho María José que es el reboa y pero bueno nos vamos a dejar esta indicación un poquito más al margen con la toracotomía de resultación en el box de críticos podemos hacer un montón de maniobras tanto en trauma pulmonar como en trauma en trauma cardíaco sobre todo pues descomprimimos el taponamiento se puede suturar directamente una herida cardíaca se puede dar masaje cardíaco interno y como les decía se puede hacer el clampaje de la horta entonces hay múltiples bibliografías a este respecto solamente les voy a poner una que me ha parecido así un poco la más representativa que es porque es un metaanálisis hecho sobre más de 10.000 pacientes y que fueron el final para la constitución de las recomendaciones de la de la IST una americana y la que examina los resultados en trauma penetrante tanto torácico como extratorácico y en trauma cerrado en pacientes que tengan o no estos signos vitales que se detallan a continuación por la respuesta pupilar ventilación espontánea en fin todos los que tienen ahí incluida la actividad eléctrica cardíaca y los resultados son los que tienen ahí el mejor resultado en cuanto a supervivencia y a supervivencia con el pues con estatus neurológico intacto se consiguen en el trauma torácico penetrante en el que todavía el paciente tiene signos vitales por tanto sus recomendaciones finales no pueden estar más claras y es que a pesar de recomendarlas condicionalmente en diversas situaciones en el trauma torácico penetrante con signos de vida en el que se produce una parada cardíaca el tratamiento es la toracotomía de resucitación en el box de críticos y es que no pueden ser más tajantes en este sentido este es nuestro box de críticos hay una caja de toracotomía que la tienen ahí yo les recomiendo francamente que esto lo tengan porque creo que los cirujanos generales que estamos de presencia física tenemos que estar preparados para el desarrollo de esta técnica porque es el mejor resultado para estos pacientes sin lugar a dudas y en el quirófano en el quirófano es nuestro medio natural algo tendremos que hacer a pesar de que como decíamos ayer no lo estoy quitando todo con la espuma con no se que es que no nos va a quedar nada por ver pero bueno les pongo otro caso otro caso y les voy a ir adelantando un poco a ver si ahorramos un poco de tiempo un paciente de 35 años tiene un accidente de tráfico a las 9 de la mañana con afectación tóraco abdominal con dificultad respiratoria con una disminución del murmullo vesicular en el evitórax derecho está taquipneico a 120 de frecuencia y a 8,4 de tensión la prehospitalaria le pone un collarín oxígeno bienvenido se lo transporta a un centro también de máximo nivel al que llega casi una hora más tarde el paciente está con signos de shock pero le está hablando está pero bastante inquieto con sensación de ahogarse en lo que antes era una disminución ahora es una abolición completa del murmullo vesicular en el emitoras derecho tiene claro signos de shock sin ingurgitación yugular tiene las pupilas normales un clasgo de 12 un poco hipotérmico y con enfisema subcutáneo ¿qué hacen? ¿cuál es la primera actitud? me imagino que con la abolición completa del murmullo vesicular les pincharían ustedes el tora como medida más inmediata aunque lo siguiente debería ser ponerle el tubo de tora se hace la placa sin ponerle el tubo todavía ahí tiene su abocada que no ha hecho prácticamente nada ¿vale? aunque salió un poquito de aire y con esa y le hacen su tórax y su pelvis sigue el paciente con 7,3 de tensión a 135 de frecuencia y hasta el momento se han pasado dos litros de cristaloides ¿qué hacemos? parece que le ponemos un tubo de torax ¿no? a ver y habrá que examinar a ver si está sangrando a otros niveles ¿no? le hacemos un fast por ejemplo ¿les parece? vamos a hacer se pone el tubo torácico salen 300 de aire perdón 300 de sangre y sale aire pero sale 300 no más el paciente sigue igual y el fast es positivo en todos los espacios ¿qué hacemos? a quirófano ¿no? la laparotomía ve que tiene 2000 de hemoperitoneo y aparte contaminación fecal y tiene una lesión hepática esplénica yeyunal y leal y de colon derecho y colon transverso esto no es esto no es nada infrecuente nada infrecuente es muy posible que en un trauma abdominal cerrado nos encontremos con todas estas lesiones ¿vale? ¿de acuerdo? entonces resulta que empacamos que es lo primero que hay que hacer y a pesar de eso el anestesista te dice que el paciente está igual 6.2 de tensión 145 de frecuencia y además ha perdido la ventilación del hemitórax izquierdo ¿qué hacemos? vamos a ponerle un tubo en el toro izquierdo y salen 1800 de sangre ¿qué hacemos? seguimos con el abdomen abrimos el tórax si recuerdan las indicaciones un sangrado inmediato de más de 1500 en el toro supone irse a por el toro le hacemos una toracotomía anterior lateral izquierda tenía una naceración pulmonar con un sangrado activo del que se hace una tractotomía y ahora nos centramos en el abdomen en el abdomen como es por la mañana pues viene les recuerdo las lesiones que tenía hepática esplénica de cola de páncreas yeyunal y leal y de colon derecho es por la mañana viene el mejor cirujano del servicio que dice este lo apaño yo divinamente ¿no? y entonces le hace una segmentectomía de los dos segmentos hepáticos rotos una esplenectomía una resección pancreática distal una resección yeyunal y leal y de colon derecho con tres anastomosis y lo cierra y por tanto se han consumido siete más de siete horas de cirugía se han pasado tres con cinco litros de coloides cinco litros de cristaloides diecinueve matíes doce de plasma y diez de plaquetas el paciente cuando le preguntas al anestesista está estable diez seis de tensión ciento días de frecuencia tiene le preguntas por la analítica que tiene un pH 7.2 el láctico de 48 total que el paciente nos lo llevamos a la UCI perfectamente operado y el paciente se pone coagulopático y cuando te vas a preguntar por él al día siguiente el paciente se ha muerto ¿qué ha pasado aquí? un tío que está perfectamente operado por el mejor del servicio ¿qué ha pasado aquí? pues lo que ha pasado sencillamente esta es una de las frases que más me gusta cuando intentamos hablar de trauma que el paciente es su fisiología esto es esto es clave porque además nos saca del clásico esquema de que el cirujano va a arreglar lo que está roto y ya está porque es así hay que entender al paciente como un ente fisiológico y la clásica concepción de trauma de acceder a la cavidad arreglar hemorragia y contaminación y reparar todas las lesiones debe de modificarse un poco en base a que si le añadimos un estrés quirúrgico que supere su reserva fisiológica al paciente no va a poder con él por más bien que hagamos entonces basada en conceptos militares como esos que tienen ahí nace el concepto de Damage Control Surgery que lo que hace es que aplicando una serie de técnicas que no son convencionales porque son atípicas se intenta mantener al paciente vivo a toda costa con la única intención de recuperarle de que recupere su fisiología y luego ya vendremos a arreglarlo todo de forma definitiva esto es el Damage Control Surgery ¿vale? el cuando les hablo me gusta hablarle un poquito de historia porque es que aunque queda muy bien ¿no? porque como dicen ahora vamos a repasar no, no es que es la mejor manera en este caso de entender dónde estamos ahora los primeros las primeras aportaciones en cuanto a Damage Control Surgery se publicaron con el trauma hepático con el packing del trauma hepático se extendieron luego al trauma penetrante y fue cuando se empezó a sacar las primeras publicaciones verdaderamente serias respecto al tema hasta que Rotondo y Schwab acuñaron el concepto de cirugía de control de daños ¿no? y empezaron a verse diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia pero ¿qué ocurrió? que los primeros las primeras cirugías de control de daños se hacían con packing intradominal y se cerraba el abdomen y entonces el paciente no se moría del traumatismo inicial pero se moría de síndrome compartimental después fue el momento en el que se liberalizó las técnicas de abdomen abierto y los pacientes empezaron a sobrevivir entonces si entienden ustedes este devenir histórico esto es la leche la leche los cirujanos estábamos contentísimos porque teníamos unas cosas de pacientes que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir ahora sí que lo conseguíamos ¿no? y encima como con cirugía como medio de batalla ¿no? con lo que nos gusta a los cirujanos todas las cosas estas ¿no? las cinco etapas del damage control son estas que tienen ahí y la primera de ellas empieza en la selección durante la fase inicial la atención inicial aquí a la izquierda tienen ustedes las indicaciones clásicas no me voy a meter mucho en números porque la tienen en cualquier sitio y realmente son números que a veces pueden olvidarse y lo único que hacen es señalar a un paciente en el que su reserva fisiológica se está agotando son pacientes hipotérmicos acidóticos politrafundidos en fin con alteraciones de la coagulación etcétera y a la derecha tienen por si quieren revisarlo y la referencia del annals de 2016 donde se revisan todas las publicaciones que han puesto indicaciones para cirugía de control de daños a lo largo de la historia y se ha hecho una especie de pues panel de consenso para determinar esas indicaciones que son muy parecidas a las indicaciones clásicas ¿vale? no voy a insistir mucho más en esto por lo tanto en la atención inicial ya podemos identificar a un paciente que si necesita cirugía lo suyo es que se haga una cirugía de control de daños la segunda se hace en el quirófano con la laparotomía de control de daños hay lesiones que específicamente pueden necesitar esto pues son los traumatismos abdominales de alta complejidad hígado pelvis complejo duodenocéfalo pancreático que es donde está lo que se denomina el surgical soul ¿no? que le decimos ¿no? como la alma quirúrgica o aquellas lesiones que son combinadas ¿vale? pero además si durante el acto quirúrgico pierden más de 4 litros de sangre o se te pone el paciente coagulopático es el momento de salir de allí factores como el tiempo antes insistía mucho en que una cirugía que se demorara más de 90 minutos ya tenía que salir de quirófano hoy día no este concepto no se tiene tan en tan en regla porque si el anestesista consigue hacerse con el paciente tú puedes seguir operando bastante más tiempo y a veces incluso haciendo una cirugía de control de daño no tienes más remedio que tardar más de 90 minutos porque no te da tiempo eso eso es indudable ¿vale? la laparotomía inicial pues se hace el persigue con el control de sangrado como primera opción segundo de la contaminación y luego dejar el abdomen abierto y esto es muy importante y estas son todas las técnicas pues que se pueden aplicar la primero empieza con la laparotomía de trauma en el hígado el packing y la embolización son las dos principales en el bazo no hay posibilidad de tratamiento conservador bazo lesionado en cirugía de control de daño es igual a esplenectomía porque se tarda mucho más en cualquier tratamiento conservador para la vísera hueca resección sin anastomosis y sin ostomías esto es una de las cosas que más llama la atención dice pero ¿cómo le va a dejar los cabos de las tripas cerrados dentro? pues sí así es y sin ostomías tampoco para que interfieren con el problema del cierre etcétera para el duodeno páncreas hemostasia con sutura packing o drenajes el vascular los shunts como van a ver ahora juegan un papel muy importante en la pelvis la embolización y el packing extraperitoneal es una técnica también de damage contra surgery y el cierre o con sandwich o con cualquier técnica de abdomen abierto debe hacerse la laparotomía de trauma sifopubiana sin piedad perdón en cirugía vamos todos a la cirugía del mínimo acceso excepto en trauma cuanto más mejor porque necesita una exposición completa ¿vale? se empacan y se examinan los sitios de máximo sangrado no les voy a insistir mucho más y puede hacerse el control aórtico en el hiato que es a pesar de que se puede controlar la aorta por una toracotomía entre la tarea izquierda en trauma abdominal de sanguinante hoy día en España por lo menos en nuestro territorio donde se sigue recomendando es que te lleve el paciente a quirófano y lo controles mediante la laparotomía y controles la aorta en el hiato no es fácil a veces es bastante más fácil clampar la aorta por una toracotomía que por una laparotomía el packing hepático es la técnica por excelencia de la cirugía de control de daños solamente no voy a incidir mucho en técnica solamente decirles que la concepción filosófica no es meterle allí todo lo que se pueda pues para hacerle que el hígado se quede como un gurruño y no sangre no se trata de restituirle al hígado su anatomía rota es como si lo que hacemos los cirujanos es coger el hígado con las dos manos y recomponerlo pues situar con presas de tal manera que hagan lo mismo que las dos manos que lo están cerrando y eso es lo que para el sangrado ¿de acuerdo? ahí tienen pues distintas pues como se hace el aspecto radiológico allí a la izquierda que tiene un paquinepático hecho distintos tipos de lesiones hepáticas y la visión que se tiene de un escáner se pueden hacer otras técnicas de cirugía de control de daños sobre el hígado lesiones transmisiantes o embolizar focos como ese lo que les hablaba de perforación de víscera hueca en las resecciones sin anastomosis y sin ostomías o incluso ponerle un cabo una ligadura proximal y distal a un asa que esté perforada y siquiera ni resecarla y evitar la ostomía porque en un paciente con compartimental postraumático lo más normal es que le pase como aquella ostomía que está pues más negra que un zapato como decimos nosotros ¿no? con respecto al trauma vascular hay dos grandes maniobras que empleamos los cirujanos para acceder al retroperitoneo vascular que son el cattle brush la movilización visceral desde la derecha y el mattox desde la izquierda nos permite pues esa exposición que tienen ahí el que tienen en la imagen estos son diversos tipos de shunt vascular se puede hacer un shunt con cualquier cosa se trata de meterle un tubo a un cabo y el otro extremo del tubo al otro evidentemente esto es absolutamente provisional y luego requerirá su reparación definitiva y con respecto al trauma pélvico esta es la técnica del packing extraperitoneal que lo que busca es pues liberar todo el espacio de recio y llenarlo de compresas hasta la articulación sacroiliaca y para el trauma pélvico nos podemos apoyar también por supuesto en la embolización que tiene un papel muy importante en la hemorragia arterial que como ha dicho María José tiene su importancia no cerramos el abdomen abdomen abierto ahí tienen diversos tipos de abdomen abierto esto lo hacíamos antes de antes de que viniera pues el sistema las terapias de presión negativa que esto ya prácticamente lo hay en todos los hospitales ¿no? el acera aquello de arriba es la técnica sandwich que se llama que se hace con pues dispositivos de plástico adhesivo y compresas es mucho más económico incluso algunos grupos dicen que en el primer cambio emplean la técnica de sandwich para intentar minimizar costes y lo de abajo era la clásica bolsa de Bogotá que todavía me acuerdo de la primera vez que llevé un paciente de este tipo a la UBI con la retranca que tenemos aquí y me dijeron que qué había hecho que había dejado al paciente a medio operar todavía me acordaré porque es que de verdad fue genial y lo llevé así con una bolsa de Bogotá entonces con todas estas técnicas con lo que tenía nuestro paciente si en vez de hacerle una resección hepática preciosa le hacemos un paque si en vez de espinectomía más páncreas de ectomía distal le quitamos el bazo y le ponemos un drelaje al páncreas si hacemos las tres resecciones sin anastomosar y si en vez de cerrar le dejamos el abdomen abierto a lo mejor hubiéramos tardado bastante menos tiempo y a lo mejor el resultado hubiera sido otro ¿vale? de estas etapas les voy a decir muy poco la siguiente fase es llevarse al paciente a la UCI a restaurarle su fisiología y luego encontrar el balance exacto del momento exacto para llevarse al paciente luego a quirófano es el momento donde te puede llevar el mejor instrumental del mundo el mejor equipo del mundo si tiene un traumatismo hepático llévate todas las máquinas al cirujano de cirugía hepática más importante que tú conozcas lo que tú quieras prepara el quirófano para hacerle un arreglo definitivo y a veces también le digo que a pesar de lo que dice el equipo A a veces no todos los planes salen bien porque a veces hay que llevárselo antes de lo que tú habías pensado porque el paciente sigue sangrando o porque hace un compartimento y la fase final es la reconstrucción definitiva de la pared abdominal cuando cuanto antes esto este es uno solo de los metanálisis de los múltiples que dice que cuanto antes los cierres menor es la mortalidad y menor son las complicaciones por lo tanto cuanto antes y la gran mayoría de de abdómenes abiertos postraumáticos pueden hacerse un cierre simple si no pues recurren a todas las demás técnicas que son específicas de los cirujanos esto es solamente para ponerle un ejemplo de un trauma duodenal que no había que una vez reparado no había quien lo cerrara y entonces le hicimos una técnica que se llama técnica de tracción facial que consiste en con una malla pues suturada a la poneurosis irlo progresivamente cerrando recortando la parte central para que vaya tirando como de la poneurosis en progresivos cambios y pueda finalmente cerrarse y este es otro caso de un trauma penetrante por un arma de fuego que en el que un chaval joven perdió una importante porción de pared abdominal como tienen ahí a la izquierda que tuvimos que trabajar con lo que se denomina una hernia ventral planeada porque eso no había no había posibilidades de cerrarlo y además tuvimos que lidiar con una fistula biliar que tienen ahí que es eso verde que tiene ahí arriba una vez que el abdomen cicatrizó le pusimos un injerto libre y luego posteriormente le hicimos una técnica de separación por componente para conseguir el resultado funcional que tienen ahí abajo son diferentes cosas entonces claro estábamos de celebración esto es la leche ¿no? claro pero he puesto esta foto de homenaje porque es lo único que vamos a celebrar este año la verdad entonces es que no me podía aguantar pero lo cierto es que esto no está exento de complicaciones hay el abdomen abierto hay fístulas afectación anastomosis infección entradominal se alarga la UCI y es porque desde un abdomen normal vamos pasando por las distintas fases de la cicatrización abdominal y al final acabamos con aquello que es lo que se llama una fístula entero atmosférica que a los cirujanos se nos caen los pantalones cuando aparece un día porque eso es de muy difícil tratamiento y por lo menos cuatro meses de ingreso eso es así entonces en la historia se vio que cuando aparecieron las técnicas de Damasco and Torsaluri se sobreindicaron las técnicas de hecho había incluso centros que al 88% de sus traumatizados le aplicaban técnicas de Damasco and Torsaluri centros americanos ojo entonces pues esto coincidió y esto es importantísimo con la concepción moderna de la resucitación de control de daños que se saben ustedes mucho mejor que yo con las técnicas de hipotensión permisiva con la transfusión más precoz con el cese de cristaloide etcétera incluso cuando uno mira hoy técnicas de Damasco and Torsaluri por fases se ve que le han metido una fase cero dentro de la propia Damasco and Torsaluri que es la resucitación de control de daños por tanto es importantísimo y la bibliografía demuestra que ha aumentado la supervivencia y que ha reducido las necesidades de Damasco and Torsaluri incluso ha llevado publicaciones como esta de tremendista que dice la cirugía de control de daños se ha terminado como esta y además en revistas de impacto cuando encima uno se va a la Cochrane y no hay ninguna evidencia que favorezca la cirugía de control de daños este era un monstruo porque este hizo una revisión lo que hizo fue encontrar 2.551 artículos y desecharlos todos y tiene una revisión Cochrane fenómeno macho y entonces vio que no hay ningún soporte realmente para la cirugía de control de daños pues uno dice en fin yo quiero terminar ya recordándole una serie de mensajes muy concretos la toracotomía de resucitación tiene su indicación y es el trauma penetrante con parada cardíaca presenciada especialmente si hay signos vitales y en medio hospitalario también en prehospitalaria pero vamos a empezar por lo menos por el medio hospitalario lo que es la concepción del Damasco and Torsaluri que se trata de no añadirle más estrés a un paciente que está fisiológicamente muy límite que a pesar de todo y a pesar de lo bien que suena esto la indicación del Damasco and Torsaluri tiene que ser muy limitada se estima que no debe superar al 10% de los pacientes porque traumatizados que necesiten cirugía y por último que para disminuir la frecuencia de indicaciones es necesaria la resucitación también de control de daños nada más muchas gracias estos somos nosotros y ahí me tenéis para lo que queráis bueno pedirle disculpas al doctor Rosel porque le hemos robado siete minutos y no vamos desgraciadamente a poder hacer preguntas ni comentarios darle las gracias a Javier porque no ha dado una auténtica clase de fisiología la verdad que ha sido ha sido un placer porque creo que a partir de entender bien todos los mecanismos fisiológicos podemos ser mejores médicos en urgencia a María José pues que siempre tenemos debilidad los que estamos bien abrigados y bien calentitos en el hospital por la prehospitalaria creemos que es fundamental y ella lo ha explicado muy bien que haya una conexión entre nosotros me ha encantado esa llamada que puede hacer previa ese código trauma que estamos intentando implantar en todos los hospitales y que realmente estemos preparados y esa espera dentro a lo mejor del escáner a ese paciente ya con la sangre preparada nos ahorra por lo menos 20 minutos y seguramente que va a hacer que ese enfermo el cirujano sepa hacer mejor lo que tiene que hacer y al doctor Aranda agradecerle una vez más como siempre lo fácil que hace entender cosas que no son muy fáciles y yo te puedo decir que he visto muchas veces hablar de cirugía de rescate cirugía de control de daño y nunca como hoy José muchas gracias gracias a todos gracias aplausos 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 gracias gracias